muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que este nuevo evento que acaba de llegar a free fire si no estoy mal es una ruleta de tokens que acaba de llegar y a continuación les voy a estar enseñando cómo funciona este evento para poder sacar la nueva skin felino creo que se llama que acaba de llegar sinceramente es una skin que está bastante buena vale bastante la pena y ya lo voy a estar enseñando a continuación pues los truquitos para poder sacar lo que entre siendo esta skin y este evento a continuación en este vídeo vale pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activan la campanita para que youtube les avise cada que su nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que estaré haciendo pues sí básicamente este evento cómo funciona cómo se lo pueden sacar por pocos diamantes y toda esta vaina a continuación para que ustedes se puedan sacar esa skin y pues no tengan que gastar tanto vale gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que andré haciendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente hago directos todos los días en tweets de hecho en este momento me estoy en directo ahí la people saluda bueno en fin vengan a seguirme a mi canal y vengan a seguirme a tweets que soy en directo en este momento y bueno ahora sí vamos a seguir con este evento que queda llegar a continuación teniéndonos que dirigir a región sur por qué momento solamente está disponible en esta región en región sur y más o menos a eso de la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana va a estar llegando a región norte vale bueno ella saludó la arix no la sigan en instagram no mentiras y siguen la y bueno gente ahora sí estamos entrando aquí lo que tendré haciendo pues mi cuenta de región sur aquí pueden estar observando y pues ya les voy a estar enseñando cómo estaría funcionando lo que tendré haciendo este evento a continuación vale gente nos dirigimos aquí a lo que tendré haciendo pues la sección de look royal y como pueden observar ya está disponible lo que tendré haciendo pues esta ruleta de tokens con esta skin de conjunto felino errante es quien que la verdad sinceramente pinta muy muy buena realmente me parece que está bastante bastante chida está bastante bastante interesante y pues ya les voy a estar enseñando cómo funciona este evento para que se lo puedan sacar a continuación vale gente entonces lo principal serían dos recomendaciones que como saben funcionan tanto en este evento como en la mayoría de eventos que son dos recomendaciones que yo siempre les digo que hagan para que les sea mucho más sencillo que les salgan los eventos la primera recomendación sería no hayan recargado durante las últimas 24 horas y si no han recargado durante la última semana muchísimo mejor como saben entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo pues eso sería lo ideal lo ideal es que no hayan recargado tanto en los últimos días antes de girar este evento y la segunda recomendación sería que hagan el primer giro de esta ruleta de tokens siendo giro de 1 y haciéndolo con la menor cantidad de diamantes posibles como pueden observar cuesta 15 diamantes el giro de 1 por lo tanto yo le recomiendo que lo hagan con máximo 20 diamantes al momento de girar vale gente entonces hacemos lo que vendría siendo pues el giro 1 vale el giro número 1 con la menor cantidad de diamantes posibles le repito máximo 20 ese vendría siendo pues el primer paso y una vez hayamos dado el primer giro de 1 lo que tenemos que hacer inmediatamente vendría siendo pues recargar la cantidad de diamantes que ustedes desean recargar si quieren recargar 500 recargan 500 si quieren recargar 1000 recargan 1000 lo ideal es que recarguen la cantidad de diamantes que ustedes quieran vale gente y una vez hayan recargado como pueden observar procedemos a hacer un patrón vale gente un patrón de giros especial porque como se pueden dar cuenta hay dos tipos de tokens aquí pueden ver el primero que sería token felino y el segundo token de gato vale gente aquí le pueden estar observando por lo tanto pues hay dos tipos de token hay que aplicar el patrón que les voy a enseñar que sería después de haber hecho la recarga de diamantes giro de 10 hacemos el giro de 10 y después después de dar el giro de 10 volvemos a dar un giro de 1 después del giro de 1 otro giro de 10 después del giro de 10 1 de 1 y así sucesivamente giro de 10 giro de 1 giro de 10 giro de 1 y así en adelante hasta que les salgan los tokens de esta manera es mucho más probable que les salgan los tokens principales que serían los tokens felino para lo que sería la skin principal es saca de conjunto felino errante que es la más interesante de todas y de esa manera se la pueden sacar vale gente le repito el primer paso sería dar un giro de 1 con la menor cantidad de amantes posibles después recargan y una vez recargan hacen el patrón que sería giro de 10 giro de 1 giro de 10 y así sucesivamente vale gente preguntarán si de pronto ha salido alguna especie de bug con lo que tendría siendo pues este evento habrá un bug disponible pues de momento no vemos en la parte de por acá ningún token felino que se pueda recargar reclamar completamente gratis vale gente entonces por ahora no se ha visto ningún tipo de bug para lo que tendría siendo pues este evento de torre de ruleta de tokens perdón por lo tanto por ahora es la única manera ahora hay gente a lo mejor puede existir algún tipo de bug no sé con esos trucos que les enseño el bug podría hacer que les salgan los tokens mucho más fáciles pero pues de momento no hay ninguno que dé por ejemplo en los tokens gratis vale gente y básicamente ya estén yo haciendo pues el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un buen evento y despertando la agenda semanal además de que hago directos todos los días en tweets y nos vemos el próximo vídeo chao